Otro panorama, Argentina, fíjense, titular del CEPA, Hernán Lecher, más de una vez hemos hablado con él en estos espacios económicos. Naftazo en Argentina, el aumento de los combustibles tiene impacto en casi todo el resto de la economía, dice el titular de CEPA, sobre todo con lo relacionado con el transporte, caso colectivos que hacen transporte público de pasajeros o caso distribución de los alimentos y bienes. En Red Social Twitter se pronunciaba de esta forma. Escucho gente que me dice, yo no tengo auto, ¿en qué me afecta esto? Y la verdad que claro, si vos tenés auto, vas y cargas y te das cuenta automáticamente del impacto que tiene. Pero el caso de los combustibles tiene impacto sobre distintas cuestiones. A ver, si tomás el colectivo, indefectiblemente la tendencia del boleto de colectivo va a ser al alza, es más. En el último aumento de transporte que anunció el gobierno hace unos días atrás, de hecho, el propio Dietrich dijo, nosotros vamos a aumentar, pero este aumento exclusivamente es aumento que recompone la tasa de rentabilidad de la empresa. Es decir, no estamos quitando subsidios. Básicamente, lo que dijo es, como aumentó el combustible, les estoy recomponiendo justamente eso. Con lo cual, tenés aumento de transporte. Lo que tiene que ver con los productos que vos compras en la góndola, todo el esquema de distribución de la producción. Yo voy a comprar a la góndola cualquier producto y hay una partecita ahí que tiene que ver justamente con el costo de transporte. 35% es costo de logística, muchas veces en los productos... El traslado de los alimentos, por ejemplo, de un lugar a otro. Exactamente, el 90% de los productos en la Argentina se distribuyen con camiones. Bueno, se aumentó el gasoil, naturalmente va a la góndola o tiene una tendencia a la góndola, digamos, todavía no llegó a la góndola. Además, pensamiento nacional, siempre siguiendo en red social Twitter, siempre siguiendo los temas económicos de Argentina. Fíjense, los alimentos aumentaron hasta 87,7% primer semestre. Los que más subieron, allí los tienen. Harina, 87,7 pesos. Huevos, 50,2. En este caso es un por ciento. Pan, 35,9%. Fideos secos, 39,9%. Arroz, 34,2%. Aceite de girasol, 26,2%. ¿Por qué es importante ver esto? Porque cuando vamos a ver cuánto aumentó cada insumo, cada producto que hace parte de la canasta familiar, decimos, pero ahora entiendo por qué los supermercados tienen 3x1 o 2x1 o hasta 4x1. Porque el mismo paquete de fideos ya le han subido lo suficiente para sacar la diferencia con lo que llaman, de manera engañosa los grandes distribuidores y comercializadores, oferta.